O me quieres o me dejas O te tengo que olvidar Para estar así contigo Yo prefiero terminar Que te quiero, tú lo sabes Pero el juego no me va Y seguir con tus caprichos Y tu forma de pensar Dime de verdad ¿Qué has sentido conmigo? Si he sido tu amante O he sido tu amigo Quiero convencerme De que algo ha quedado De todo lo bueno Que he dado de mí Dime si mentías Cuando me abrazabas Y al darme tu cuerpo Después me engañabas Pues con tus caprichos Y tus devaneos Ya no sé decirte ¿Qué pienso de ti? Unas veces me arrepiento Y otras me dejo llevar De tus bajos sentimientos Y tu forma de pensar Yo que soy un pobre tonto Y que siempre te creí Ni me tomas Ni me dejas Y no puedo ser feliz Quisiera saber Quisiera saber ¿Qué me pasa contigo? Que intento olvidarte Y no lo consigo No sé si el deseo Pasión o ternura Tantas cosas juntas Que no sé de ti Pero te aseguro Que ha llegado el día En que me abandonas O eres solo mía Estoy decidido Se acabó tu juego Ya no me convences Con tus devaneos Con tus devaneos ¿Qué me pasa contigo? Gracias por ver el video.